Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de nuevo en la carretera 200 Como pueden ver, ahí está la curva Esta bonita carretera es la que te lleva a todas las playas escondidas Y todas las playas reconocidas de Puerto Vallarta, ¿verdad Mario? Sí, la verdad sí, nomás que ahorita vamos a enseñarles algo muy tradicional de Puerto Vallarta Que es un icono, es como una imagen y ya, se vencen por Puerto Vallarta Sí, exactamente, ahorita vamos a bajar por algo peligroso, ¿verdad Mario? Algo resbaloso Es un camino improvisado, quisieron Sí, porque fíjense que aquí a donde vamos, a este miradorcito, no es tan común que bajen las personas Pero les estamos mostrando para que más o menos ustedes, si gustan venir a Vallarta, conozcan lo que casi no se ve de Vallarta Esta bajada se encuentra justo donde les decimos que es el icono Lo van a ver luego, luego, ahí hay una curva y justo ahí en la curva está donde te puedes estacionar y bajar Te puedes estacionar con gente, es complicado el acceso aquí, no es tan fácil Sí, luego a veces se llena Nosotros ya sabemos dónde pararnos, pero igual cuando vengan ustedes, pues igual se estacionan aquí a un kilómetro Que está el mirador y se pueden venir caminando para que se bajen aquí abajo Ah, ok Para que se bajen aquí abajo Obvio, esa curva que les digo tiene un nombre peculiar Mario y raro y tenebroso La curva del diablo ¿Así se llama? Sí, porque fíjate que como es una curva muy cerrada, hay muchas personas que se vinieron aquí al barranco y se estrellaron y fallecieron Ah, entonces por eso la cruz Ajá, exacto Es un nombre que casi no es común, pero muchos gallartenses sí lo conocen Ajá, exacto Que es la cruz Ajá Dice, ah, son Son tres personas ellos Busos, Mario, creo Fíjate, Paul, es una versión de estos tres bomberos Ah, ok, ajá Ellos vinieron aquí a buscar a alguien, una persona, me acuerdo Pero como se metieron a mar a fondo Ajá Ya nunca volvieron a salir Me parece que ya nunca los encontraron Oh, ok Entonces, creo que está maldito Mario aquí Hay una roca que se llama la cueva del diablo Ajá, exacto, ahí se las vamos a mostrar también Ahorita vamos a hacer unas tomas en el dron para que ustedes vean Pero tiene muchas historias esta cueva Sí También hay otra versión que andaban filmando camarógrafos de una televisora de aquí de México Se metieron a una cueva y el problema fue que empezó a zangolotear el barco y los tumbó al mar Sí, es que se metieron a la cueva, pues no se pueden meter, por ejemplo Si vienen ustedes a un tour nunca, nunca digan que se meta la cueva porque es muy peligroso por las olas Sube el oleaje y se accidentan Y luego el bote pega contra las rocas y es el problema que hace como un tipo rebote y se tumba del barco Y si no sabes nadar te puedes ahogar porque hay muchas corrientes por debajo de esas rocas Creo que hasta al que sabe nadar pues como podemos ver Sí, pero miren los bomberos ya nunca volvieron a salir Sí, entonces a lo que vemos aquí esta curva, este pedazo ha sido muy controversial En el medio de Vallarta porque han pasado muchos accidentes Hay algo aquí, hay un demonio Sí, exacto, es algo maldito, algo feo Pero ahorita les venimos a mostrar lo que es el paisaje porque la verdad es muy bonito, ¿verdad Mario? Sí, porque estás en plena roca Y pues mira Paul, te voy a decir por qué se llama la cueva del diablo ¿Por qué Mario? Porque hubo una tormenta muy fuerte y cayó un rayo en la roca Y ese rayo partió la piedra y dejó así como cuando se quema algo así como Como chamuscado Como chamuscado, como quemadito Y en esa forma de quemadito hizo una forma del diablo Y ahí está, mira Ah, ya la mire Mario Por eso se llama la cueva del diablo Sí, ahí si le encuentran figura Chequen, chequen para que le encuentren la figura Es eso quemadito que se ve Y hagan de cuenta que los cuernos son esos La cabeza y el bastón La vara pues que trae el diablo Y la capa pues toda fea Sí, ahí si le ven ustedes figuras del diablo Pues ahí se las vamos a mostrar Esa misma quemadura que está en la piedra Es que se llama la curva del diablo Mario Ah, está como cordina Pero hay que mostrarles Mario, no les hemos mostrado Que venimos a mostrarles Realmente en el mapa se llama los arcos de Mismaloya Pero nosotros como vallartenses Los reconocemos como los arcos de Puerto Vallarta Y pues vamos a mostrárselos Mario Sí, y pues vamos a volar Vamos ¡Suscríbete! 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 y paul pues vámonos ya, vámonos a rumbo a Mismaloya les va la explicación porque se llama Argos de Mismaloya porque es una playa que está aquí cerca vamos a ir allí para verla y pues paul tendremos que venir un día en la noche aquí a ver si vemos algún demonio o algún fantasma a la niña del aro Mario a la niña del aro negro vamos a ver del aro negro o del aro negro paul del aro negro vámonos paul vamos a Mismaloya ya llegamos a playa Mismaloya ahora si llegamos a playa Mismaloya y lo que estoy viendo Mario que hay mucha mucha la verdad Mario fíjate que es la primera vez que vengo desde hace muchos años a Mismaloya y lo veo bastante cambiado con mucha gente incluso es que la verdad Mismaloya es un lugar demasiado famoso aquí en la zona porque aquí se ha grabado la película la noche de la iguana con Richard Burgos muchas cosas también se ha grabado la de Predador pero en la zona que es para allá arriba del río en la zona montañoso y también se ha grabado videos musicales como el de Ricky Martin que por aquí anduvo por esos rumbos por el rumbo de Mismaloya porque es muy tropical esta área es mucho cerro y también Mario comentarles algo que igual creo que a los acapulqueños no les va a gustar pero aquí es donde Eugenio Nervés hizo la serie de Acapulco que está en Apple Watch ah en el hotel Barcelona ajá exacto en este hotel lo hizo simulando que es Acapulco hace bastantes años bueno puso Acapulco pero ahí se muerdo allá hay disculpen no fue culpa de nosotros fue culpa de Eugenio Nervés miren lo que les quería comentar que aquí Paul se hacen tours también te llevan a Yelapa te llevan aquí PIXO es como un muelle pero no lo tienen verdad lo que veo no tienen un muelle pero aquí te hacen meterse al mar y pues tú te vas exacto desde aquí de Mismaloya hacia allá es otro sitio como taxi para agarrar de hecho de aquí puedes agarrar bote para ir también a los arcos que ya se los mostramos antes y aquí les quedan muy cerca como pueden ver ahí se logra ver eso que está ahí son los arcos y eso ya cerró de aquí se logra ver ahí la puntita cual puntita esa o aquella no aquella punta esa la de allá pero si lo que si veo que eso es muy cerca está como aproximadamente 5 minutos aproximadamente en carro si yo pienso que 5 minutos en carro y menos en lancha mira quiero ir allá a ver si podemos ir a que lado fue donde se grabó la película de la noche de la iguana en ese arco en aquel lado aquel palo que se ve allá es un mirador vamos a ir para allá oh oh Mario reto no por acá hay que brincar no por acá hay que brincar correle correle antes de que crezca más paul brincale ahí mira ahí yo siento que de ahí si puedes brincar lo malo que está el mar vamos a ver si puedes eh vamos a ver nooo brincale brincale si puedes paul si puedes si puedes si puedes traigo celular te lo aviento? nooo yo pude debes de poder tú no porque ya es más grande no voy a brincar no voy a brincar a ver si puedo traigo drones? ay en serio Mario yo pienso que aquí si brinco estuvo más fácil por ahí si si lo si lo brinqué más alto estuvo más fácil brincar con viana y pues ya lo logré brincar mira ya pasó con los dulces Mario para que vean quiero llegar a aquel mirador que se ve allá claro ok te lo vamos a mostrar y la pregunta que es el masaje pero tenemos que preguntar si es un masaje es como cantarte mismo ajá y 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 pues ya llegamos aquí a lo que si el mirador Mario de la iguana de la iguana por la noche de la iguana si es lo que les iba a comentar que realmente este representa la película de la noche de la iguana porque hubo varias escenas aquí ajá exacto cuando estaban aquí romántico Richard Burr por eso le diseñaron esta estatua es una estatua muy reconocida y representativa también de la yarta en 1964 porque esta película la verdad fue la que llevó a reconocer a todo Puerto Vallarta ajá a nivel mundial a nivel internacional por esta película que fue muy famosa en aquellos tiempos porque es muy antigua y pues miren aquí esta la iguana es lo que representa la película lo que tiene este mirador es que se ven allá los arcos de Mismaloya y también se puede lograr ver este lo que es todo Mismaloya completo que como pueden ver es una pequeña bahía como la mayoría de playas de Puerto Vallarta y para allá está donde se filmó el video de Ricky Martin fiebre Mario Música 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 que bueno vamos yo pienso que aquí vamos a finalizar este video ¿no? vayan a suscribirse, también recuerden activar la campanita y síganos en la página de Instagram que va a aparecer por aquí y también recuerden seguirnos en Facebook que ahí también estaremos subiendo los videos para que los compartan más fácil ustedes y espero les haya gustado esta aventura, no sugerencias por favor y hasta la próxima.